Fue el 26 de enero, en Tizania, en el de Cucuico, empezó a las 8, no, a las 10 de la mañana, empezó a las 10 de la mañana y pues nosotros fuimos las primeras en pasar a participar. Estuvo muy divertida, nosotros queríamos ser de los últimos para ver cómo era la competencia, pero fuimos los primeros, entonces no nos dieron chance de ver cómo era la competencia. Hicimos una exposición donde nos empezaron a preguntar números, empezaron a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, mentalmente y con el sorban. Estuvimos las dos en la misma categoría y pasamos muchas veces con las sumas, multiplicaciones, divisiones y restas. Iba totalmente sin ninguna expectativa, en el sentido de que no sabía exactamente en qué consistía una competencia de esa naturaleza, pero nos fuimos muy temprano y llegamos y participamos y en el entrenamiento de la competencia pudimos ver un precalentamiento para todos los chicos, en donde empiezan a mostrarse sumas, restas, divisiones, multiplicaciones de una, dos, tres cifras dependiendo del nivel y es cuando te sorprendes y dices, wow, o sea, cómo pueden estar multiplicando esta velocidad. Es una experiencia diferente porque sabíamos el potencial que tienen nuestras higas, porque las vemos en el día a día y las vemos cuando vienen a clases y cómo se mueven, no solo en el colegio, sino también en casa, en la zona, diferentes problemas. Pero fue muy interesante verlas en un entorno de competencia, en un entorno, en una competencia nacional, donde había 250 participantes de un alto nivel, de una gran presión, pero ver cómo empiezan un poco, normal, ¿no?, como cualquiera de los otros, titubeando, pero después van agarrando ritmo, van agarrando su, van encauzando justamente su conocimiento, que eso las llegó a tener las medallas que afortunadamente tanto Isabela como Sofía tienen. A mí se me ayudó muchísimo la escuela, pues yo tenía, y tenía un problema con las matemáticas, nunca me salieron bien y pues siempre me iba mal. Ella llega aquí a Sorobán, dado que tenía algunos problemas para poder comprender las matemáticas, la matemática, le costó mucho trabajo en la primaria. Entonces, alguien nos recomendó el tema y fue que se llegó aquí y poco a poco vas viendo que la niña empieza a comprender mejor, cada vez más, cada vez más empieza a tener un mejor desempeño y sus calificaciones son lo que nos estamos creando. Lo que más me gustó a mí fue que me dieron la oportunidad de poder ver cuánto sabíamos en la competencia, porque yo llevo dos años y medio haciendo Cristofán y quería saber que si sí estaba haciéndolo bien o no estaba más práctica. A mí a subir también mis calificaciones y también a razonar más rápido. Por ejemplo, antes solo dividía con dos números y ahora con cuatro y ahora le voy aumentando más dificultad. Yo también se los recomendaría muchísimo, porque aunque veamos las diferentes formas en los colegios, esto te ayuda mucho a razonar y a subir calificaciones y a varias personas no les salen las matemáticas. Entonces, esto les ayudaría mucho y a los niños también, ya que aunque estén chiquitos, si empiezan de más chiquitos les va a ayudar muchísimo de grandes, porque cuando tengan que hacer una suma mental rápida para ser muy fácil, ya no van a tener que ocupar la calculadora. Yo sentí padre porque pensé que no iba a ganar nada, porque los niños en la ronda de exhibición se veían súper rápidos, o sea, lo hacían mental, así en cinco segundos, toda la suma, y dije, no, ya va limpio, así. ¡Sensei, ok, cari gata vos además!